¿Qué es el operativo de fiscalización catastral en el marco del operativo verano? De eso se va a sumar la deuda y las multas que le caben a los propietarios en cada uno de los casos. Así que muy positivo el balance hasta acá de las acciones. También estamos viendo que hay un boom de la construcción y que muchos desarrollos inmobiliarios están en regla, están declarados. Así que eso es positivo porque quiere decir que la percepción de riesgo que buscamos generar, efectivamente se está generando entre los y las contribuyentes y van declarando los metros cuadrados que construyen, que es lo que en definitiva buscamos. Estuvimos ayer en Mar del Plata, un edificio de 25.000 metros cuadrados. Ahora estamos acá en Cariló notificando unas 10 propiedades de mucho metraje y de alta evaluación fiscal. Y vamos a ir a un barrio cerrado, ahora Costa Esmeralda, que queda en el partido de la costa, lindante con el partido de Pinamar. Como casos emblemáticos yo diría que esos son los más resonantes. ¿Cuál es el mensaje para los contribuyentes de la provincia, Girard, con estas acciones? Para los que cumplen, que se queden tranquilos con que nosotros trabajamos para que todos cumplan. Que no es que hay vivos y tontos que pagan, sino que estamos trabajando para que mejore la cobrabilidad y para que el cumplimiento sea total y que no haya nadie que va al impuesto y saque una ventaja de eso. Y para los que no están cumpliendo, que nosotros no buscamos con estas acciones escrachar a nadie, sino que lo que buscamos es precisamente que no haya evasión impositiva y que empezamos a intensificar los controles con un foco muy claro de progresividad, empezando por los que más tienen, que es lo que nos pidió el gobernador, porque eso es mucho más reparador de injusticias que presionar por abajo y hacer la vista gorda en estos casos. La verdad que cuando alguien que tiene capacidad contributiva no paga, cuando tiene un patrimonio de alta evaluación fiscal y no paga el impuesto, el daño que hace es doble porque no genera recursos la provincia y además la evasión le permite obtener un beneficio que agranda la brecha de desigualdad con el resto de la sociedad.